Bueno, buenas tardes con todos ustedes. El tema de hoy es sobre las leucemias crónicas, tanto miloide como linfoide. Mi nombre es Jorge Yáñez Yataco, soy médico anatomopatólogo en el Hospital Nacional de Proteinanoe. Primero vamos a hablar sobre lo que son las leucemias miloides. Principalmente nos vamos a abocar de lo que es la leucemia miloide crónica y después hablaremos de leucemias linfoides crónicas, principalmente la nefocítica. Entonces sobre la leucemia miloide crónica. Esta es una neoplasia, ¿no? Neoplasia mielo-preferiativas, ¿no? Un símbolo mismo nombre indica derivada de la médula, ¿no? De las células que se encuentran dentro de la médula ósea. Es un grupo de hemiopatías con alteración clonal de la célula madre miloide. ¿Qué va a pasar con esta célula madre? Va a haber una mutación, va a comenzar a proliferar incrementa, incrementa su proliferación y va a madurar en las tres series, en las tres líneas celulares que hay en la médula ósea, que es la serie roja, la blanca y las plaquetas, ¿no? Esto es lo que conocemos como panmielosis, ¿no? Una proliferación de las tres series, pero siempre va a haber predominio de una de ellas. Además se caracteriza porque va a presentar estos pacientes de espionomegalia, hepatomegalia, puede haber secuestro celular y desarrollo de hematopoiesis extramedular. Estas enfermedades son enfermedades crónicas y la mayoría termina en una insuficiencia medular debido a una mielofibrosis o algunas se pueden transformar hacia una leucemia aguda. Esta leucemia miloide, leucemia miloide crónica se divide en cuatro grandes grupos. La leucemia miloide crónica, donde hay una proliferación de la serie granulocítica. Tenemos la polisitemia vera, donde va a haber una proliferación de la serie eritroide. Ahí tenemos la tromocitemia esencial, donde va a haber una proliferación de la serie megagaryocítica. Y también tenemos a la mielofibrosis primaria, donde acá también va a proliferar la serie media cariocítica, pero se va a asociar a una proliferación fibroblástica reactiva. O sea, acá las fibroblastas van a aumentar, va a haber mayor cantidad, pero no va a ser parte de la neoclase. Esta es la última clasificación de un lado MS del año 2016. Donde tenemos a las leucemias miloide crónicas, ¿no? BCRA vera positivas. La leucemia neutrofílica crónica, la polisitemia vera, la neurofibrosis primaria, la leucemia esencial, la neurofibrosis primaria, la neurofibrosis primaria, la neurofibrosis primaria, la neurofibrosis primaria. Y las neoplasias milo-profilativas inclasificables. Sobre la etiopatogenia. Bueno, hasta ahora, bueno, la tecnología inicial no se desconoce, se desconoce por qué se producen estas mutaciones. Algunas lo relacionan con algún tipo de exposición a alguna radiación ionizante o a algunos solventes orgánicos. Además, es decir, algunos individuos están predispuestos a desarrollar estas neoplasias miloproliferativas en base a determinados polimorfismos genéticos. O sea, van a presentar algunos genes que la van a hacer proclive a que desarrollen estas enfermedades. Uno de estos genes, por ejemplo, son el gen YAC2, la transplacación 9-22, en la enseñanza electrónica, el gen reticulina, el gen reticulina, el gen reticulina, el gen reticulina, el gen reticulina del factor de crecimiento que va a haber aspirado a los cíclicos y el gen reticulina del esténsel, que también se llama KIT. La transplacación de uno de estos genes es el que va a originar estas enfermedades miloproliferativas. Por ejemplo, con el gen YAC2, como se ve acá en esta imagen, el gen YAC2, esto tiene que ver mucho con la proliferación de la serie eritroide. Acá vemos al receptor, por ejemplo, de la eritropoyetina, donde va a estimular al receptor celular, en este caso de los blastos de la serie roja, para que convencione a proliferar. Pero cuando el gen YAC2 está mutado, va a originar proteínas receptoras de estos eritroblastos, de los cuales ya no van a necesitar a la eritropoyetina para estimularse. Se van a estimular casi constantemente, frecuentemente, sin necesidad de la eritropoyetina, por lo cual les va a hacer una reproducción independientemente de la cantidad de globos rojos que hay en la sangre periférica. Ahora hablemos de la eritropoyetina miloide crónica, que es la más común de todas. Esta eritropoyetina es una neoplasia miloproliferativa crónica, que asustida al gen, generalmente, casi todos, al gen, de la opción BCR-ABL. Esto está ubicado, ¿no?, en el cromosoma Filadelfia. Es el cromosoma Filadelfia, el cromosoma que se encuentra en el cromosoma número 22. Es un cromosoma alterado, no tamaño, debido a una traslocación, ¿no? En la ocasión del cromosoma del 9 a 22. De los brazos largos, ¿no?, Q34, el cromosoma 9 y el 11.2 del cromosoma 22. Estos fragmentos de cromosoma, tanto del brazo largo del 9 a 22, van a intercambiarse. Este cromosoma 22 va a ser más pequeño, porque el material genético que le da el cromosoma 9 es solamente un fragmento pequeño. Este cromosoma 22 va a ser más pequeño y este es lo que se conoce como el cromosoma Filadelfia. Y lo que va a originar el trastorno, ¿no?, o la enfermedad de esta mieloproliferativa llamada los semiamirodiclorides. Entonces, la historia natural de esta enfermedad, puede ser una sin tratamiento, generalmente presenta tres fases. Algunas pueden presentar solamente dos. Pero la mayoría presenta tres fases, que es la fase crónica, la fase acelerada y la fase blástica. En la fase crónica se dice que por lo menos hay un... un promedio de cinco años, tres a cuatro años, cinco años, donde no va a presentar síntomas, ¿no? Va a haber una producción excesiva de... de glóbulos blancos principalmente, pero todavía son funcionales, ¿no? En la fase acelerada ya va a haber una pérdida progresiva de la diferenciación celular, donde muchas veces ya van a ser... no van a ser funcionales. O también en la crisis blástica, en donde la leucemia va a proliferar las células blásticas inmaduras, tanto en la médula ósea como en sangre, y también en otros tejidos, ya transformándose a lo que conocemos como leucemia aguda. Entonces vemos en este cuadro, por ejemplo, esta alteración o esta fase de fase también se debe mucho a la inestabilidad genética. Primero tenemos la traslocación del cromosoma en finadelfia, que va a estar presente en toda la fase crónica. En toda la fase crónica va a estar esta traslocación, ¿no? Uno de los cuales los cromosomas se van a comenzar... los... las células, ¿no? miloides se van a comenzar a... va a producir, pero sin ningunos síntomas específicos en el paciente. Pero después, con el tiempo, estos... esta cromosoma mutada también va a generar radicales libres. Nuestros radicales libres en el medio celular va a hacer que estas células, al momento de duplicarse, dividirse, de nuevo, comienzan a generar algunas imperfecciones, ¿no? en la duplicación, produciendo otras mutaciones. Estas mutaciones adicionales que se le agregan al cromosoma de finadelfia es lo que hace que pase de la fase crónica a una fase ya acelerada o crisis plástica, ¿no? debido a que haga alteraciones de otros genes, ¿no? Por eso se dice que con el tiempo, a mayor tiempo va a haber mayor probabilidad de que haya una inestabilidad genética o se llama mayor cantidad de mutaciones, ¿no? Pasando al final a la crisis plástica, ¿no? En los casos no existe fase intermedia, claro. Algunos pacientes van a pasar de la fase crónica directamente a la fase plástica, ¿no? Un paciente sin síntomas va a comenzar a tener anemias, ¿no? hemorragias y cuando se va a hacer el examen de sangre van a encontrar células plásticas en la sangre periférica. Esta leucemia fue la primera descrita, ¿no? La leucemia descrita en el robo agudo de la crónica, que fue la primera descrita. La primera también que se asoció a alguna anormalidad cromosómica, ¿no? Y también la primera en poder desarrollar un fármaco para contrarrestar esta anomalía, ¿no? Actualmente ya existen otros fármacos con otras leucemias, son de empresas malignas de otros órganos donde se hace tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Sobre la epidemiología, esta enfermedad se representa más o menos en el 15% de todas las leucemias del adulto, con predominio ligero en los varones. Y la edad más frecuente es entre la quinta y sexta década de la vida. Es muy raro en niños. Incidencia anual es de 12 casos por 100.000 habitantes. Sobre la patogenia, la presencia de esta anomalía cromosómica, ¿no? Llamada cromosoma de Filadelfia, confirma, ¿no? Leucemia miloide crónica. Y esta anomalía cromosómica se va a presentar en las células, en las células madres, en las células formadas de colonias. ¿No? En la unidad formada de colonias tanto linfoide como miloide. Porque se ha visto que todas las células que tienen esta translocación cromosómica se encuentran en todas las series, tanto linfoide como miloide. Tanto los granulocitos, las plaquetas, las series rojas, y las series linfoides van a tener esta alteración genética. ¿Ya? Van a tener este cromosoma de acá. ¿No? Por lo que se sabe que esta enfermedad tiene que ver con la mutación a nivel de la unidad formada de colonia linfoide y miloide. Como les expliqué, el cromosoma 22 está disminuido, llamado cromosoma de Filadelfia, debido a la traslocación, ¿no? Acá están los segmentos de cromosomas de los brazos largos, tanto del 22 como del 9. Y cada uno va a producir, por ejemplo, el de cromosoma 9. Este fragmento va a producir un gen llamado ABL. El de cromosoma 22, este segmento va a producir cromosoma llamado BCR. ¿No? Al unirse, forma cromosoma de Filadelfia, donde va a haber un gen aberrante, llamado BCR-ABL. Y este gen, BCR-ABL, a nivel nuclear, ¿no? Cuando se comience a dividir y transcribir, va a ir hacia el ARN mensajero, ¿no? Donde va a producir una traslocación, a través de la proteína, ¿no? De los ribosomas, donde va a producir las proteínas, ¿no? Que va a ser la proteína de fusión BCR-ABL. ¿Y qué hace este gen? BCR-ABL, las funciones va a ser, va a producir adhesión celular anómala, o sea, las células, su adherencia entre ellas va a ser menos, se va a liberar más fácilmente, es una característica de las neoplasias malignas, ¿no? La capacidad de, de no estar adheridas unas con otras, y más bien estar libres, y por eso que dan las metastas, esos otros órganos, ¿no? Se libera muy fácilmente de donde, de su origen. La otra es su prevencia celular prolongada, o sea, la tengo más. Algunas, la apoptosis, por ejemplo. Y la otra característica de esta proteína va a dar a las células una proliferación celular descontrolada. O sea, se van a duplicar sin ningún tipo de restricción. Ahora, esta ruptura en el gen BCR, ¿no? A nivel de cromosoma 22, este también, de acuerdo al nivel de ruptura, puede influenciar, o influir en el fenotipo de la enfermedad. La mayoría de los cromosomas, ¿no? Filadelfias, tienen un, las rupturas a nivel del, del gen BCR, ¿no? M o mayor, donde va a producir al final una proteína con peso molecular 210, se llama peso proteína 210. Mientras que algunos se van a romper, la ruptura va a ser a nivel de, ¿no? Esta región, ¿no? M-BCR, que va a producir una proteína la P230, y estas proteínas se van a asociar a una mayor maduración netrofílica o también a una trombocitosis. Otros genes, la ruptura va a ser en la región M-BCR, que va a generar la proteína más pequeña de todas, la proteína 190, y va a estar asociada a una leucemia mieloideicrónica con monocitosis absoluta, y muchas de ellas van a transformarse en una leucemia linfoide o linfoblástica aguda, filadelfia positiva. Este clon maligno puede ofrecer nuevas mutaciones, como les expliqué. Acá tenemos el modelo, por ejemplo, de lo que sucede en una célula normal, muta, y va a formar el cromosoma filadelfia. Entonces, tenemos un grupo de cromosomas de células con cromosomas normales, otro grupo de células con cromosomas filadelfia. Este cromosoma filadelfia va a comenzar a a proliferar, a aumentar la cantidad de células, ¿no? llegando a ser predominante dentro de la médula ósea, por ejemplo, mientras que las células normales va a comenzar a disminuir poco a poco. Acá, en este caso, que cuando disminuye, es debido al tratamiento, ¿no? a los inhibidores de la terocin cinasa, o terocin cinasa, haciendo que la proliferación o la cantidad de células que hay anómalas disminuya, ¿ya? y esto favorece que las células normales comiencen de nuevo a aumentar. Pero, acá en el número 4, vamos a ver que va a haber otras mutaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que les expliqué que este cromosoma filadelfia, además de producir la proliferación celular, la falta de adhesión, ¿no? de estas células, y que se prolongue más la vida de estas células, también van a producir que el medio interno tenga rico en cuerdades libres, haciendo que sean más fácil las mutaciones, alteraciones genéticas en otros cromosomas. Entonces, en el nivel 4, este es lo que va a provocar aparición de otros clones o subclones anómalos como se llama Filadelfia, haciendo que de nuevo se comience a proliferar y aumentar la cantidad de células dentro de la médula ósea y en la zona periférica, ¿no? A pesar que está con el tratamiento y el tratamiento, como digamos, ya fracasó y en caso del paciente va a comenzar a aumentar llegando a la fase blástica, por ejemplo. Entonces, tenemos la fase blástica ya como son más mutados, no es el Filadelfia, sino es un suciedadelfia con otras mutaciones o subclones, mientras que con la fase de la filadelfia original también va a estar disminuida. Y también disminuye las células normales, por ejemplo, ¿no? En la crisis blástica vamos a ver que la mayoría van a ser leucemias mieloides, ¿no? agudas o mieloelásticas agudas un 70%, mientras que un 30% van a ser leucemias linfoides, ¿no? Y la mayoría son relacionadas con la proteína P190. La característica clínica entonces sabemos que estas células anómalas van a comenzar a proliferar de se acuerda que van a caminar horas, células, horas y se van a estar aumentados, ¿no? En número, en algún momento incrementado, a predomino en este caso de la serie blanca de neutrófilos, pero todavía van a ser asintomáticos, ¿no? Ya cuando comienzan a tratar de algunos, después de algunos años, los síntomas, los primeros síntomas que aparecen son síntomas más o menos de curso lento, muy lento, lento, progresivo, ¿no? Tenemos un síndrome anémico, tenemos astenia, anorexia, sudación nocturna y baja de peso. En ocasiones también se puede presentar la espionomeralia y esto es lo que ocasiona la sensación de saciedad precoz, ¿no? ¿De acuerdo? Porque está este vaso a un montón de tamaño va a estar ocupando gran parte del espacio que le tocaba el estómago, ¿no? Produciendo esta sensación de saciedad. También plenitud posprandial y también puede provocar dolor en hipocondria izquierda. Dolores, otros síntomas son los dolores óseos generalizados. Esto ayuda a la proliferación, ¿no? De estas células, de la serie mieloide. Cuando los leucocitos superan los 300.000, leucocitos por microlitro o 300 por 10 a la 9 litro, va a producir un fenómeno llamado leucostasis. Acuérdense que estasis significa como estancamiento y leucos son de las células blancas. La sangre se va a poner espesa, ¿no? Se llama leucostasis y esto que va a ocasionar, por ejemplo, a nivel de los ojos, trastornos visuales, algunos síntomas neurológicos, síntomas hormonales, y priapismo, debido a la éstasis sanguínea, ¿no? Por este exceso de glóbulos blancos. El catabolismo, o sea, la destrucción, la degeneración celular, va a estar también acelerada y esto va a provocar que aumente el ácido úrico y eso como consecuencia va a hacer que esto se acumule tanto en el riñón, produciendo estas piedras cálculos con los cólicos renales y también se acumulen en las articulaciones inflamándolas y produciendo la artritis gotosa. Otros casos ya serían las infecciones donde ya los glóbulos rascos a pesar que están aumentados ya no son funcionales, las hemorragias debido a la disminución de las plaquetas y trombocitos son más raros. En exploración física que vamos a ver calidez debido a la anemia es plenomegalia con acúmulo de esas células en el vaso. El plato megalia puede ver es más raro y las serenopatías son mucho más raras a diferencia de los linfomas. En la fase de aceleración suelen presentar algunos síntomas relacionados con la insuficiencia medular. ¿Cuáles son estos síntomas? Insuficiencia medular las células proliferan van a ocupar espacio de las otras series por lo tanto la serie roja va a estar disminuida provocando anemia y las plaquetas también van a estar disfrazadas provocando trombopenia. Además el teorio del estado general el aumento de la espelomegalia para hacer el tratamiento. Aquí vamos a ver las características patológicas nivel del estudio de sangre periférica como es una lesión mieloide ¿no? Mieloide crónica se supone que la que va a estar aumentada son los glóbulos blancos ¿no? Los leucocitos o sea una leucocitosis de 20 a 500 a expensas de quién o a preemina de quién de los granulocitos con una morfología normal pero también se va a encontrar toda la serie blanca en diferentes estados de moderación con un aumento también de los mielocitos los mieloblastos pueden estar presentes en este caso sí también pueden estar presentes pero la cantidad va a ser menos de 10% el hominolastos o blastos de la serie blanca ¿no? sin rasgos displásicos acuérdense si los blastos ya me pasan más de 20% esto ya pasaría a ser una leucemia aguda otra característica es la vasofilia absoluta y la eucinefilia absoluta se puede presentar una lebanemia que es una anemia nomocítica nomocrómica como todas las leucerias trombocintosis también puede ver en la mitad de los casos y puede desaparecer en los estados avanzados debido a la insuficiencia medular otra característica sería a nivel ya de la medulose siempre se hace el mismo estudio de medulose adicción medulose en el aspirado vamos a ver una medulose hipercelular una proliferación también de la serie mieloide y también de los megacarocitos la variación mieloide y trozo se acuerdan que normalmente era de 3 a 1 1,5 a 1 en este caso va a estar aumentada la serie mieloide más del triple entonces sería más o menos de 10 a 1 hasta 20 a 1 fíjense megacarocitos no van a ser menudidos generalmente pero si van a estar alterados van a aparecer megacarocitos enanos con núcleos hipolobulados lo normal es que sean megacarocitos de tamaño regular los núcleos son hiperlobulados blastos casi como una medula normal menos de 5% menos de 5% acuérdense que los blastos están generalmente cerca de las zonas de las trabéculas fibrosis se puede encontrar dice hasta en el 30% de los pacientes con diagnóstico de leucemia miroide crónica acuérdense que esto también va a activar de forma alterna o la proliferación de los piroblastos y esto va a producir las fibras de colágeno también van a estar presentes unos vistositos que van a ser unos vistositos de color azul azul marino llamadas células de cero de gaucher debido a que estas macrófagas van a tener mayor cantidad de detritos celulares debido a que la destrucción de células acá vemos una medulose donde hay una proliferación de la medulose se puede ver un mayor número de los neutrófilos cementados un montón de los bastones a pesar que también hay uno que otro glóbulo rojo proliferación granulocítica y megacariocítica estos son los granulocitos no estos son los megacariocitos estos son megacariocitos con núcleos hipolobulados y enanos acá mayor aumento de la proliferación megacariocítica donde se ve como si fuera un solo núcleo no hay esa la ovulación característica de los megacariocitos por ejemplo en estas fotos también vemos algunas alteraciones para diferenciarlas con otras enfermedades disculpen por ejemplo acá vemos en estas fotos los megacariocitos enanos que se ven en las leucemias miloides crónicas hipolobulados con los megacariocitos comparados con los glóbulos por ejemplo acá el glóbulo rojo que hay un costado nucleado no es mucho el aumento del tamaño acá hay otros micro megacariocitos que son más pequeños todavía que estos de acá que son cadáxidos ya en los síndromes mielodisplásicos son muy parecidos son parecidos los núcleos también son microdulados estos son más pequeños y los megacariocitos gigantes en las neoplasias mielopresilativas crónicas BCRAV negativo por ejemplo en las pulisitemias vamos a ver estos megacariocitos grandes gigantes con sus núcleos así lobulados multilobulados las células de Sado Gaucher en la aspirada meloose y en la virgen meloose acuérdense que los se tiñen con diferentes colorantes este es con el oxilineucina y este es con yensa por lo que se vea azul acá el azul es más intenso en el citoplasma de estas de estas macrófagos por eso que se llama estiocitos azules cuando hay un aspirado meloose en cambio en la bióxida meloose no se ve en un color azul es un rosado pálido con algunas que otras tramas por ahí finas entre ellos como el algodón en cambio en un aspirado se ve azul por eso se llama estiocitos de color azul o Sado Gaucher en otros estudios laboratorios por ejemplo tenemos la fosatasa alcalina granulocítica va a estar disminuida docente en el 90% de los pacientes esto es importante porque con esto puede ser una diferencia con otros trastornos donde hay una proliferación de neutrófilos ¿no? que llamamos resuelo de semolines donde la fosatasa alcalina por ejemplo va a estar aumentada la fosatasa en los semolines de crónicas esta va a estar disminuida vitamina B12 seica aumentada igual que el ácido úrico y el LDH debido a que hay un mayor recambio celular va a haber una mayor proliferación celular renovación de células entonces va a estar aumentada el ácido úrico y el LDH y la vitamina B12 que es importante para la división celular en el estudio citogenético el 95% van a tener el comosoma filadelfia eso quiere decir que va a haber un 5% que tiene el oxenio en miroide crónica filadelfia negativo en el estudio de Fitch ¿no? de 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 donde se va a ver el gen BCRAVL que es este de acá ¿no? el gen mutado sería por ejemplo este es el gen mutado acá hay un gen BCRAVL acá hay otro acá otro ¿no? en un campo oscuro vamos a ver estas células que son fluorescentes las que son rojos por ejemplo son las proteínas ABL los verdes son los BCRAVL y el amarillo es el BCRAVL ¿no? los genes estudio molécula de reacción en cadena polímeral ACPCR de la red del ARN equimérico BCRAVL ¿no? acá el estudio cromosómico donde vamos a ver ¿no? la anomalía del G22 el resultado es un pequeño comparen con el otro ¿eh? el mismo vamos a 22 va a estar no es un pequeño entonces para el diagnóstico que necesitamos ¿no? ya vemos que tenemos que tener los síntomas ¿no? clínicos la anemia ¿no? el vaso aumento de tamaño esperoneralia ¿no? palidez también el laboratorio ¿no? recuento de glucocitos ¿no? de bioquímicos ¿no? de fósforas alcalina granulocítica todo esto es en la fase alterados en la paciente con lesión amiloide crónica en la fase crónica en la fase acelerada por ejemplo ya va a haber mayor deterioro ¿no? del paciente va a ser progresivo va a aumentar poco a poco va a haber una proliferación ya de las células plásticas acuérdate que en la fase crónica la célula plástica llega a máximo al 10% acá va a haber una proliferación de las células plásticas en sangre también en la medial ósea ya y también en algunos órganos una transformación leucemica aguda que ya es la crisis plástica ¿no? en la crisis plástica ya esta base de la fase de tratamiento el 70% va a ser la serie amiloide y el 70% de la serie linfoide ¿no? el 70% va a ser leucemia amiloide aguda y el 30% de la serie linfoide aguda estos blastos que van a ser mayor del 90% en la crisis plástica ya aparecen en agregados focales ¿no? también en la medial ósea en la otra vez se puede presentar la crisis plástica con proliferación de estas células plásticas no en la medial ósea sino en otros órganos ¿no? en tejidos extramedulares como el organo linfático el hueso piel tejidos blandos o sea normalmente esta leucemia amiloide crónica cuando pasa la crisis plástica la proliferación de los blastos va a ser en la medial ósea eso es algo lógico ¿no? pero hay ocasiones que estas células plásticas no se originan en la medial ósea se originan en otros órganos ¿no? esto es lo que se llama los arcomas granulocíticos ¿no? la proliferación de estas células plásticas ¿no? miloides en órganos distintos a la medial ósea acá tenemos las dos fotografías ¿no? esta leucemia amiloide por ejemplo crónica plástica amiloide y esta en la fase plástica pero también las células linfoides este es un 70% y mi este acá es un 30-20% ¿por qué es 20 o 30%? se dice que un 10% o un poco más va a ser una leucemia aguda pero con las dos características ¿no? va a tener los fenotipos tanto de las de los de la serie ¿no? mieloide como de la linfoide o sea una leucemia linfoide leucemia aguda mixta gracias a eso es lo que uno deduce que las mutaciones ¿no? de este cromosoma filarifio se originan desde la célula madre ¿no? por hipotencial ya que se ha visto que algunas pacientes tienen estereotipos agudas tanto linfoide y mieloide este es un cuadro vamos a ver el diagnóstico presencial con otras neoplasias mieloproliferativas ¿ya? las otras neoplasias mieloproliferativas más comunes también serían la polisitemia vera ¿no? la tromosisitemia esencial y la mielofibrosis ¿no? y hepática mielofibrosis proliferativa verso la reacción leucemoide ¿no? acá vamos a ver la hemoglobina va a estar disminuida en lo que es la leucemia miroide crónica mientras que la presidencia va a estar aumentada no aumentada lógico ¿no? porque acá lo que va a producir es la serie roja en la tromosisitemia esencial más bien puede ser normal o disminuida en la mielofibrosis primaria donde también tenemos igual un aumento de los tromositos también va a estar normal o disminuido y en la reacción leucemoide también va a estar casi sin alteraciones en los leucocitos en cambio la leucemia miroide crónica va a estar muy aumentado mientras que además va a estar ligeramente aumentado o normal en la reacción leucemoide por ejemplo también va a estar aumentado pero no tanto como las leucemi miroide crónica la leucemia presenta todas las enfermedades miroide periferativas crónicas en la reacción leucemoide igual a la vasofilia la plaqueta sí va a estar normal o ligeramente aumentada en todas las demás a excepción de la tromosisitemia esencial el mazo también va a estar aumentada principalmente en la leucemia miroide crónica y en la mirofibrosis primaria en el estudio de miroloxia vamos a ver que va a haber acá predominio granulocítico en la leucemia miroide crónica en el sistema va a haber una panmilosia o sea aumento de la traceria pero con disminución del fierro en la tromosisitemia esencial va a haber una hiperplasia de la serie mirofibrosis primaria va a haber una fibrosis principalmente pero con una alteración de los mirocositos pero con formas anormales en la reacción leucemoide también podría haber una hiperplasia granulocítica o sea desde el punto de vista medular como que no hay mucha diferencia entre la reacción leucemoide y la leucemia miroide crónica la forzactasa altalina granulocítica acá sí va a estar disminuida en la reacción de miroide crónica lo que lo va a diferenciar por la reacción leucemoide donde va a estar aumentado mientras lo demás va a estar normal o ligeramente aumentado y otras alteraciones que se pueden diferenciar de estas diferentes enfermedades generalmente acá el cromosoma fila de fila característica presente en la leucemia miroide crónica que va a ser BCR ABR positivo mientras que las demás enfermedades miroproiferativas como la prositema vera tromitema esencial y mirofibrosis primaria van a ser BCR ABR negativo y más van a presentar otras alteraciones por ejemplo en los genes del JAK2 en la prositema de vera va a ser un 95% el JAK2 hay otra canta que tiene otras alteraciones por ejemplo van a verse de acrocitos o elitroblastos en la amilofibrosis primaria y en la alteración leucemoide la característica que es una inflexión principalmente u otras neoplasias para criterios de la fase acelerada y la fase elástica en este caso para el diagnóstico primero en la fase crónica sabemos que generalmente son los criterios de los OMS o también de la entidad europea que tiene que con las leucemias para decir que esta fase crónica acá no hay muchos criterios para diferenciarlos con la fase aceleración y la crisis elástica en cambio en la fase acelerada ya tenemos ya si hay criterios para esto como hablamos de los blastos por ejemplo en la OMS los blastos se dicen 19% en el saco periférico o medio la ósea los vasófilos también va a ser más del 20% en el saco periférica va a haber tromopina persistente menos de 100 por 10 alano o menos de 100 por microlitro y no se relaciona con el tratamiento van a haber alteraciones cromosómicas ya aparte como son más filadelfia van a haber otras mutaciones a pesar que estén con tratamiento va a haber también o puede aparecer trombocitosis más de 1000 resistente al tratamiento incremento el vaso y leotosis resistente también al tratamiento cuando tengo algunas características puedo decir que estoy en una fase acelerada en la lo que tiene que ver con las leucemias en la reunión o en la leucemias europeas acá los blastos ya van del 15 al 29% para considerar que está en fase acelerada igual además criterios toman como los blastos vasófilos cromositosis y las alteraciones cromosómicas la crisis blastica ya se define cuando los blastos son más del 20% según la OMS o 30% según la ALN en sangre periférica o en medulose y aparte van a tener enfermedades extramedulares que no sea el vaso y según la OMS también encuentran los acúmulos de blastos en bióxidas óseas o sea no vamos a ver blastos aumentados más del 20% en una médula sino vamos a ver agregados de células blasticas en ciertas zonas de la médula el pronóstico hasta antes de los tratamientos al inicio del siglo 20 todavía la supervivencia era muy pocos años era pobre dos años en algunos momentos se le daba radioterapia esplénica no mejora no aumentando la supervivencia solamente mejoraba la sintomatología pero no había un aumento de la sobrevida ya en los años a mediados del siglo 20 se introdujo el bus al fan donde la supervivencia aumentó ya al doble a cuatro años en los años 70 ya se comenzó a usar la hidroxiduria en el tiempo de Mirabella llegó a los cinco años a fines de los años 80 llegó el interferón alfa donde la supervivencia aumentó hasta los seis años en promedio siendo hasta esa época el único tratamiento el trasplante alogénico de progenitor de sematopolítico trasplante de médula ósea donde la pura sí era del 100% y ahora en el siglo 21 comenzamos a hacer los primeros ¿no? inhibidores de la protección sin asa que van a directamente sobre o bloquear la zona donde se activa este BCRBL ¿no? que es donde se une con el ATP ¿no? encargado de ¿qué? de activarlo para fosforilar los sustratos con residuos de fibrocina entonces el inhibidor de la fibrocina sin asa lo inicia a esta zona a este receptor de ATP localizado en la proteína BCRBL va a hacer que se bloquee y evite fosforilar sus sustratos ¿no? en la actualidad también se puede afirmar que esta supervivencia se aproxima a la población general ¿no? según la misma según el edad y sexo o sea gracias a este tratamiento ya se han evitado los trasplantes de miel de la óxida y la supervivencia ya es igual que una persona normal acá tenemos el esquema donde está manejando la proteína o la oncoproteína BCRBL uniéndose con el ATP para activarlo y producir la fosforilación ¿no? de sustrato ¿no? haciendo las las transformación maligna ¿no? que es la proliferación descontrolada falta de adherencia celular programación de la vida mientras se conoce esta es la molécula de la dinatinib que es el inhibidor de la tonosina sinasa cuando se une al lugar donde debería estar el ATP bloquea esto ya que el ATP no se va a poder unir ¿ya? evitando la fosforilización a pesar de esto siempre se tiene que hacer el pronóstico ¿no? para ver por qué no todos los pacientes van a actuar igual ¿no? a pesar de que estén con el medicamento van algunos factores que nos van a informar que van a evolucionar no tan adecuadamente lo que pensamos nosotros primero tenemos bueno la cromosoma Filadelfia agregado aquí a otros factores ¿no? según hay una fórmula tanto de Sokal como de Hasworth el de Sokal por ejemplo va a calcular de acuerdo a la edad ¿no? el tamaño del vaso el número de plaquetas y la cantidad de blastos si sale un número que es de 0.8 o menos es un pronóstico o sea su diferencia es baja ¿no? que progresa es baja y más de 1.2 la probabilidad de que esto progrese a una enfermedad más grave a que llegue a una crisis implástica es alta ¿no? 1.2 es una probabilidad alta mientras que Hasworth utiliza casi los mismos criterios agregándole los vasófilos y igual ¿no? si sale menos de 780 es bajo mientras que más de 1.400 va a ser o más de 1.480 va a ser alto la probabilidad de que progrese la enfermedad el tratamiento entonces vemos que el tratamiento de primera línea actualmente es el uso de los inhibidores de la tirosina sinasa el imatinib que fue el primero pero tenemos otros como el nilotinib y el desatinib la cosa más importante del fallo al tratamiento con estos medicamentos es la aparición de resistencia o sea mutaciones principalmente ¿no? el E315i este de acá esta mutación actualmente también tiene un tratamiento con otro inhibidor de la tirosina sinasa pero ya de segunda generación que es el ponatinib en la crisis plástica en cambio el tratamiento indicado de primera línea sería el trasplante de menolosia ¿no? el agro-trasplante pero se recomienda que tenga un tratamiento previo con los inhibidores de la tirosina sinasa y o quimioterapia ¿no? para reducir la masa tumoral la mutabilidad relacionada a estos trasplantes es alta pero debido a que ya no es la enfermedad ¿no? sino a infecciones ¿no? y la enfermedad injerto contra el hueste ¿no? o contra el receptor actualmente todavía se utiliza la hidroxiburia ¿no? se continúa usando por cortos tiempos hasta la confinación del diagnóstico y disminuye también la leucostasis extrema el tirosina alfa todavía también se sigue usando pero con las pacientes embarazadas el helado polinol también se utiliza para dar tratamiento a los síntomas por la hiperuricemia ¿no? o la hiperuricosuria acá vamos a ver un algoritmo sobre el tratamiento ¿no? en la fase crónica fase acelerada y fase o crisisástica en la fase crónica mencionamos eran los inhibidores de la tirosinsinasa ¿no? el imatinib el ininotinib o el disatinib en la segunda línea ¿no? tenemos por ejemplo si ya se usó el ininatinib puede pasar al ininotinib y si es un inhibidor en la primera línea de la tirosinsinasa de la segunda generación puede pasarse a otro de la segunda generación y si hay progresión de enfermedad ¿no? o sea esta fase crónica puede ser la fase acelerada o crisis de plástica acá ya temería hacia un alo trasplante ¿no? con tratamiento previo del inhibidor de la tirosinsinasa o quimioterapia y si hay mutación también del gen T315I se usa también el ponatinib que es un inhibidor de la segunda generación agregado a uno a la otra y como tercera línea tenemos los inhibidores de la segunda generación o el ponatinib ¿no? la fase acelerada se puede comenzar con los inhibidores de la tirosinsinasa pero de la segunda generación en caso de que no haya respuesta ya iría a la otra trasplante en la crisis plástica ya hablamos ¿no? que esto lo recomendable es en la otra trasplante primero con previa tratamiento de quimioterapia y de la tirosinsinasa también luego el tratamiento hay que definir ¿no? si la respuesta es adecuada o no o sea hay que ser el seguimiento de estos pacientes para eso hay unas órganas acá por ejemplo respuesta de una atología completa es lo primero que vamos a ver al examinarlo luego posteriormente va a venir una respuesta citogenética y al final la respuesta molecular ¿no? por ejemplo la respuesta hematológica completa significa cuando los leucocitos están a menos de 10 por 10 a la 9 litros ¿no? ya no hay granulocitos inmaduros los leucocitos inmaduros menos 5% y hay y o desapareció todo lo que es la enfermedad extramedular esto señala que hay una buena respuesta al tratamiento y debe continuar con lo mismo en el respecto a citogenética vamos a ver que hay ausencia de células que estén en metafases ¿no? o ausencia en la metafase de este cromosoma el cromosoma de fibra delfia al hacer estudio cromosómico vamos a ver que el cromosoma de fibra delfia no se va a ver si es parcial la respuesta puede empezar la estoridad de 1 a 35% si de 35 a 65% la respuesta es menor y de 66 a 95% la respuesta ha sido mínima y si es mayor del 95% ¿no? la presencia de la cromosoma de fibra delfia en la metafase de las células quiere decir que la respuesta ha sido adecuada o mala o no ha habido respuesta para que es cambiable el tratamiento en cuanto a la respuesta molecular vemos que ha sido casi completa cuando vemos menos de 0,1% de la de la ya proteínas BCR ABL mientras que esto también se va a graduar con el anterior en grado 4 4, 5 5 por respuesta completa cuando ya no hay nada de estas de estas proteínas ¿no? no son necesarias en el sangre por ejemplo entonces al dar el tratamiento con estos unidores tenemos que monitorizarlo ¿no? en la parte hematológica se le hace el momento del diagnóstico y luego cada 15 días hasta que se acase una respuesta ¿no? hematológica completa y después cada 3 meses en la con respecto a la citogenética al diagnóstico se le hace el primer estudio día a los 3 y 6 meses y luego a los 6 meses hasta tener una respuesta citogenética completa cuando se sospecha de un fallo de tratamiento resistencia primera y secundaria también se le tiene que hacer el estudio genético o también cuando se sospecha de que aparecen citopendias replicadas ¿no? la molecular también igual con la reducción de cadena polimerasa cuantitativa por tipo real se le hace cada 3 meses ¿no? hasta que hay una respuesta molecular mayor estable y luego cada 3 a 6 meses y también se le hace un análisis mutacional molecular cuando necesitan respuesta subótima o falta de respuesta o cuando se le quiere hacer un cambio de tratamiento factor de riesgo para pacientes que van a ser transmitidos al trasplante es un puntaje según el grupo europeo vamos a ver factor de riesgo de subpuntación tiene que ver por ejemplo la fase de enfermedad si está en fase crónica es un buen momento porque se le pone un valor de 0 fase acelerada 1 y fase de plástica 2 para se sometió a un trasplante la edad también cuando son jóvenes es mayor probabilidad que haya éxito en el trasplante por eso que se le pone un puntaje de 0 de 20 a 40 años la probabilidad ya es 20 a media puntaje de 1 y más de 40 años es mucho riesgo el puntaje va a ser de 2 el tiempo de diagnóstico hasta el trasplante también igual si el tiempo de trasplante es menos de un año al diagnóstico el puntaje de 0 y cuando es mayor de 1 1 el tipo de donante también tiene hermano HLA idéntico es 0 y si es otras personas sería 1 y también tiene que ver mucho con el sexo de donante y receptor si donante es mujer y receptor es varón se da puntaje de 1 y todo lo demás es puntaje de 0 entonces si el puntaje llega a 0 o máximo 2 entonces el riesgo de algún tipo de complicación del trasplante va a ser muy bajo no la mortalidad del paciente es muy baja cuando es de 3 a cuánto punto el riesgo intermedio se tiene el 50% de que se relaciona con la mortalidad y cuando es más de 5 a 6 puntos la mortalidad es muy alta ¿no? 70% acá en esta imagen nos vamos a ver las fotografías de la leucemia melodicrónica dentro de la periférica donde vemos los diferentes estadios ¿no? de las diferentes series metamilositos milocitos hipomilositos la medulosa que va a estar hipercelular ¿no? alteraciones por ejemplo de los medagariositos que son hipolobulados ¿ya? y profilación de la serie granulocítica esto sería con referente a lo que es a las leucemias melodicrónicas las leucemias linfodicrónicas las leucemias linfodicrónicas están dentro de un síndrome llamado síndrome linfoproliferativo donde están también están los linfomas están los milomas y también las leucemias linfoblásticas agúas pero generalmente se relaciona a veces el término síndrome linfoproliferativo con las leucemias linfodicrónicas ¿no? esto es la característica que hay un acúmulo de los linfocitos B o T de apariencia morfológica madura pero con una función anormal al momento diagnóstico ésta se encuentra leucemisada o quiere decir una invasión de sangre periférica por estos linfocitos de función anormal que también filtran medulados y otros órganos linfoides acá vamos a ver una diferenciación de cómo se diferencian los linfocitos de acuerdo a su maduración ya acuérdense que los linfocitos tienen unos antígenos en la superficie que van variándose de acuerdo a su maduración y la exposición de antígenos y de acuerdo a eso también de acuerdo a la mutación a qué nivel se produce va a derivar en diferentes tipos de enfermedades neoplásicas ¿no? por ejemplo cuando es en el tejido central de las células precursoras de ese linfoide B de linfocitos B ¿no? en caso que ocurra la mutación en dichas acá ¿no? en la historia de la medulosa cuando la historia de los linfocitos son inmaduros los perlinfocitos acá se van a originar a mutarse las neoplasias de las células B precursoras tenemos las leucemias linfomas linfoblásticos de la célula B una es que salen y van a los órganos linfoblásticos secundarios esa célula B va a pasar por varias ¿no? fases o pasos ¿no? células B vírgenes cuando todavía no están expuestas al antígeno una es que se suponen antígenos se van transformando ¿no? originando las células plásticas ¿no? de vida larga pre de ello tenemos a los centrocitos centroblastos y las células del linfocitos del manto ¿no? entonces si este se produce antes de que se tenga contacto con un antígeno o antes que llegue al centro feminal ¿no? estas neoplasias son llamadas neoplasias pre-centro-geminal y acá tenemos los linfomas del manto si ocurre cuando está allá dentro del folículo linfóide ¿no? son neoplasias del centro feminal acá tenemos los linfomas foliculares el linfoma de Burkin y el linfoma B difuso de células grandes además están todos los linfomas de Hodgkin cuando la mutación ocurre en la zona perifolicular ¿no? acá tenemos ya a las neoplasias post-centro-geminal tenemos al linfoma del mal o sea el tejido linfóide asociado mucosa linfoma de la zona marginal tenemos el linfoma linfoplasmocítico el linfoma ¿no? o la leucemia linfocítica crónica o el linfoma ¿no? de linfocitos pequeños y algunos linfomas B difuso de células grandes además de los milomas múltiples en cuanto a la T la diferenciación también igual de acuerdo donde ocurre el trastorno o la mutación van a liberar en otras leucemias por ejemplo en las precursoras que están todavía en la en la medula ósea o nitimo va a originar las leucemias linfomas de linfoplástico leucemias agudas ¿no? de la serie T y cuando están en el tejido periférico linfoide tenemos a la leucemia linfoma de células T y NK maduras esta es una clasificación pero es muy de los principales o los más comunes porque es mucho más las enfermedades leucemicas crónicas por ejemplo acá tenemos la de células B leucemias de virgen B tenemos la leucemia linfocítica crónica que es la más común también llamada linfoma linfocítico de células pequeñas ya antiguamente estaban separados pero bueno ahora son toda la entidad porque se ha visto que es lo mismo ¿no? el linfoma linfocítico de células pequeñas o el leucemia linfocítica crónica es la misma enfermedad pero acá en este caso en el linfoma se cateiza porque estas células neoplásticas estos linfocíticos maduros van a estar localizados ¿no? en las glándulas o en los ganglios linfáticos o en las estructuras linfáticas mientras que la leucemia linfocítica crónica acá las células malignas los linfocíticos anómalos van a estar principalmente en la sangre tenemos el linfocítico B monoclonal la leucemia proleucocítica B y la T con leucemia o leucemia son las peludas ¿no? y por último los linfomas leucemizados los de origen linfoid T o NK tenemos la leucemia proleucocítica T la leucemia de linfocitos grandes granulares T o NK la leucemia agresiva de células NK la leucemia de linfoma T del adulto y la micosis fungoide o síndrome de César sobre la leucemia de linfocítica crónica que es lo que vamos a hablar que es la más común también ¿no? generalmente también iguales en adultos mayores acuérdense que casi todas las leucemias han visto la crónica tanto a miloide y en este caso a la linfoid son en pacientes adultos ¿no? y por qué se habrán preguntado ustedes acuérdense que estas leucemias como son de cruzo indolente lento progresivo se debe a alteraciones cromosómicas genéticas y ustedes saben que mientras una persona va envejeciendo van aumentando los trastornos ¿no? o las mutaciones en los genes muchas veces estas mutaciones ustedes no lo van a ver o no lo van a manifestar ¿no? con algún síndrome porque son casi son mínimos los cambios que hay en nuestro cuerpo pero estas mutaciones se van a ir acumulando de acuerdo a lo que vamos avanzando a nuestra edad por eso que mientras más edad tiene las probabilidades de cáncer de diferentes órganos aumentan ¿ya? después que capaz ustedes lo han dicho en otros cursos en otros temas de digestivo por ejemplo genito urinario han visto que muchas de las genoplasias muchas aparecen en adultos mayores ¿ya? mientras que en niños es más raro ¿no? hay también en todas las edades pero no es frecuente entonces este caso de los demás injustices crónicas es más frecuente en pacientes de mayor edad en este caso 70 años también predominan los varones hay que ver personas con historia familiar también con estos síndromes linfoproferativos tiene mayor riesgo acumulación de linfocitos B aspecto maduro inmunocompetentes o inmunoincompetentes de pequeño tamaño ¿no? o sea en sangre periférica vamos a ver este aumento de linfocitos B pero no son competentes la aumencia también ha dividido o ha separado cuando la linfocitosis es menos de 5 por eso a la 9 solamente lo considera como linfocitosis B monoclonal ¿no? con fenotipos de de eusemia linfodietrónica mientras cuando cuando es más de 5 con mil linfocitos por microlitro ya se considera una leucemia linfocítica crónica igual que la leucemia microlip crónica esta leucemia linfoide o linfocítica crónica el 70% va a ser personas asintomáticas y su diagnóstico se basa más que todo en los exámenes médicos de rutina ¿no? se le hace un hemograma y se encuentran los linfocitos aumentados ¿no? en cantidad y cuando ya tiene síntomas los síntomas más frecuentes que se van a presentar a estos pacientes son la disculpen la astenia otras sintopenias ¿no? animetromocitopenia algunas linfadenopatías y los pernomegales en laboratorio vamos a ver en la clínica algunas complicaciones por ejemplo infecciones nuestros pacientes pueden presentar neumonías principalmente de origen bacteriano herpes zóster algunos también presentan anemia hiromopenia pero autoimmunes llamados síndrome de Evans el hemograma también los mositos van a ver que eran más de 5.000 ¿ya? puede llegar hasta 100.000 y también en los protis se pueden presentar estas sombras ¿no? sombras nucleares de glumspread que es debido a estas células cuando se le hacen extendidos son muy frágiles y pueden romper ¿no? se rompe el núcleo se extiende y queda como una mancha ¿no? la cromatina que queda ahí en la lámina también puede presentar hipogamaglubulinemia acá todavía no hay blastos ya no hay presencia de blastos en la sangre periférica y en la menina lósea vamos a encontrar un 30 a 100% de linfocitos de apariencia madura o sea linfocitos pequeños y puede ser difuso o no difuso van a tener cada una cierta característica ¿no? en esta imagen vamos a ver los síntomas más comunes fideiculación nocturna ¿no? hematomas en exceso en sangre o sangre en la nariz fatiga debilidad infecciones linfáticos inflamados pero de peso o dolor o sensación de estómago lleno cada uno ustedes ya deben decir por qué es ¿no? un profil de sudoración nocturna debe ser principalmente por las infecciones que puede presentar este paciente hematomas si hay un paciente que presenta hematomas sangrado voy a pensar que es por las plaquetas ¿no? hay una disminución de las plaquetas si hay una disminución de las plaquetas si tiene fatiga debilidad que puede ser por una anemia ¿no? quiere decir que este paciente ya está produciendo menor cantidad de plaquetas y globulos rojos debido a que hay un compromiso de la medula ósea ya está siendo reemplazado la medula ósea por estas células malignas se está llegando a una insuficiencia medular glándulos linfáticos inflamados o aumentados de volumen las infanapatías debido al acúmulo de estos linfocitos en dichos órganos perder peso también igual a todo paciente con enfermedad maligna va a comenzar a perder la mayoría de peso debido a que estas células malignas necesitan también los nutrientes que necesitan otras células ¿no? es como si estuviera en una etapa de crecimiento ¿no? necesita comer más entre todas las proteínas vitaminas toda la energía que entra al cuerpo se van hacia las células tumorales y también que puede incrementar debido a una sensación de plenitud ¿no? de acuerdo debido a que el vaso está aumentando el volumen parecido a la leucemia miloide crónico entonces acá para explicar más o menos cómo se relacionan los síntomas con los hallazgos en sangre por ejemplo estos linfocitos venioplásicos vamos a ver acumulación progresiva de los linfocitos tanto en los ganglios linfáticos también se va a acumular en el vaso se va a acumular en la medulosa ósea en los ganglios como hoy se manifiesta a través de adenopatía ¿no? pues presencia de ganglios linfáticos aumentando el volumen puede ser en el cuello en la axila en la ingle ¿no? otro es el aumento del vaso donde vamos a ver la esplenomegalia y esto te va a ocasionar el hiperesplenismo ¿no? ¿qué va a hacer? cuando el vaso está muy grande su función aumenta llamada hiperesplenismo va a destruir más glóbulos rojos ¿no? provocando anemia y tenemos acá la insuficiencia medular también provoca anemia disminución de plaquetas tomopenia neutropenia y los nifocitos van a estar aumentados pero son nifocitos inmunoincompetentes anemia tomocitopenia ya hablamos ¿no? las características clínicas hemorragias palidez ahora esta anemia y trompopenia también puede deberse a fenómenos autoinmunes debido a alteraciones de los nifocitos que van a producir anticuerpos contra estas células ¿no? glóbulos roxil moleculares donde dice que el 50% de las personas con leucemia anibocítrica crónica presentan mutaciones en los genes de las inmunoglobulinas IgBH sugiere contacto con antígenos estas alteraciones en estos genes mutaciones o sea se dice que estas leucemias son derivadas de los nifocitos post-germinales ¿no? otro grupo tiene alteraciones en los genes de inmunoglobulina ¿no? de la penapesada B no mutadas tipo 1 o pre-germinales cuando todavía no hay memoria inmunológica o sea todavía no ha estado expuesta a algún antígeno de estos dos ¿no? el tipo 1 y el tipo 2 el tipo 2 es el que tiene mejor pronóstico ¿no? que es el tipo 1 o sea las leucemias que vienen de las mutaciones de los inmunoglobulinas que ya han sido expuestas a antígenos otras atracciones que se va a ver son las citogenéticas en el punto de vista citogenético la mayoría de cromosoma 13 ¿no? un plazo largo de cromosoma 13 y algunas otras son el cromosoma 11 o el cromosoma 12 son atracciones en diferentes genes ¿no? acá mencionan el gen RB el gen ATM el gen E53 estas leucemias se caracterizan porque tienen un inmunofenotipo C19 positivo C5 positivo CD20 que es característico del ciclo B positivo pero débil ¿ya? va a ser CD23 positivo y sobre la cadena no monoclonal entre los anticuerpos de la cadena K o gamma va a estar presente pero débil uno de los dos el SAC70 y el SAC78 también van a ser positivos pero está asociado a genes no mutados pero no pronóstico entonces para diagnosticar una lexima linfocística crónica tenemos ciertos criterios ¿no? lo principal son los linfocitos aumentados en la sangre periférica ¿no? que va a ser más de 5000 mantenida al menos por 3 meses y en su mayor parte son linfocitos pequeños y maduros de características maduras ¿no? con un inmunofenotipo CD5, CD6, CD6, CD6 CD20 positivos y monolínea en superficie monoclonal débil ¿no? Kappa o gamma y CD23 positivos si los linfocitos ya no son tan pequeños si no son un poco mayor de tamaño y atípicos o sea menos angulados irregulares estaría considerado dentro de los leucemia pro linfocítica ¿ya? que es menos del 55% se puede presentar este tipo de linfocitos atípicos o sea cuando es menos del 55% de los pro linfocitos es una leucemia linfocítica crónica atípica si es más del 55% ya se considera leucemia pro linfocítica otra característica es la linfocitosis monoclonal o sea todos los linfocitos que van a presentarse en la sangre dirían un solo clon ¿no? por eso que tiene esta misma característica que todos los linfocitos a diferencia de una linfocitosis por ejemplo cuando no es monoclonal que es variado estamos ahí más que todo sobre un proceso infeccioso más que un proceso neopásico tenemos inmunofenotipo de la leucemia linfocítica crónica ¿no? el CD20 CD5 CD19 positivos otra característica también como criterio diagnóstico tenemos la linfocitación de la linfocitosis más del 30% acuérdense que la medulosea el porcentaje normal de linfocitos es de 10% hasta 20% máximo si la linfocitosis es menos de 5 o menos de 5.000 microlitros no hay anopatías o no hay visoromegalias esto se considera una linfocitosis B monoclonal nada más todavía no es la leucemia linfocitiva crónica pero estas pueden evolucionar en una leucemia linfocitiva crónica se dice un aproximado al año de 1 o 2% donde ya van presentadas enomegalias o visomegalias este de acá en cuanto a la bioxamedolóxida hay diferentes patrones y de acuerdo a esos patrones también se puede ver que tenga un mejor o peor pronóstico dentro de los patrones por ejemplo creemos el patrón nodular donde vamos a ver formación de algú nodulos dentro de la médula ósea forman pequeños nodulos otro tenemos el patrón intersticial donde los linfocitos van a estar entre las células de la médula ósea las células nucleadas de la médula ósea normales van a estar alrededor el patrón mixto donde va a haber nodular o intersticial y el patrón difuso donde los linfocitos ya están en todos lados de la médula ósea dejando muy pocas células normales hematopoyéticas y por lógica el peor pronóstico sería el paciente que tiene este tipo el difuso donde ya casi todo está lleno de linfocitos ahora vayamos al diagnóstico diferencial de esta leucemia linfocítica crónicas el diagnóstico principalmente con otras leucemias linfocíticas dentro de ella tenemos la leucemia proninfocítica B la tricolocemia el linfoma o el linfoma nojóquine esplénico de la zona marginal el linfoma nojóquine es el linfoma de manto y el linfoma nojóquine follicular por ejemplo en todas todas van a presentar la inmunogulina de superficie monoclonal ¿no? en todas las leucemias linfocíticas crónicas todas son crónicas en cambio la característica de la leucemia linfocítica de la célula B o la célula B pequeña es que tiene CD23 positivo por ejemplo mientras que además no lo tiene mientras que el CD43 en este caso la leucemia del manto sí tiene positivo mientras que por ejemplo CD5 puede presentarse tanto la leucemia linfocítica crónica que eso es la prolinfocítica ¿no? pero acá ¿cuál es la diferencia entre dos? por ejemplo la morfología acá vamos a ver la morfología donde el linfocito de células B van a ser linfocitos pequeños parecen células maduras normales desde el punto de vista citológico mientras que la prolinfocítica tiene un nucleolo prominente ¿ya? en el otro el núcleo no se ve como la crónica tiene es tan densa no se ve el núcleo acá la crónica tiene su poco el núcleo es un poco más grande la crónica tiene su poco más laxa se puede diferenciar el núcleo en la tricoleucemia los linfocitos son peludos no por eso que se llama tricoleucemia no acuérdense de la palabra trico trico viene de pelo ¿no? son linfocitos que tienen como unos proyecciones en el citoplasma ¿no? en los linfocitos del linfoma no hojuin es planico la zona marginal acá se caracteriza porque hay linfocitos eludos pero polares solamente van a estar estos en un solo lado estas proyecciones ¿no? en la del manto tiene un núcleo hendido igual que la del folicular y tienen otros marcadores ¿no? para diferenciarlo con un núcleo folicular el SL2 y el SL6 positivos y la del manto no el manto es el clín D1 positivo y el SOX11 y aparte también podemos ver las atribuciones genéticas de cada uno que se diferencian ¿no? en cuanto a los estadios entonces los pacientes van a presentar al momento de diagnóstico vemos los exámenes no tanto laboratorio y exploración física y de acuerdo a eso lo podemos aplicar en un estadio para posteriormente dar un pronóstico y un tratamiento ¿no? en el estadio 0 por ejemplo acá solamente hay aumento de linfocitos o sea una linfocitosis en sangre solamente va a haber eso y en el estadio 1 aparecen los ganglios linfáticos o sea las linfadenopatías ¿no? en el estadio 2 ya comienza a ver lo que es aumento del vaso y del hígado más de lo habitual en el estadio 3 y 4 ya tenemos las alteraciones tanto de los glóbulos rojos o sea la presencia de anemia y de las plaquetas ¿no? cuando ya están los glóbulos rojos y las plaquetas disminuidas piensen que está infiltrando la aminolóxia y y está reemplazando todas estas células ¿no? por eso va a presentar anemia y plaquetopenia y ese sería el estadio más avanzado ¿no? entonces de acuerdo a eso vemos dos tipos de clasificación ¿no? para el estadio clínico la de Array y la de Binet como la de Array cuando en el estadio 3 cuando solamente hay linfocitosis nada más ¿no? en el estadio periférica y en el hígado las supervivencias de 17 años cuando generalmente se encuentran las personas mayoría ¿no? son asintomáticos van a estar en esta fase de 0 y algunos van a progresar a unas adenopatías o ganglios linfáticos aumentados de tamaño y ya donde solamente tienen esta característica nada más ganglios presente ganglios nada más aparte de la linfocitosis ¿no? en este caso la supervivencia es a la mitad 8 años y si a esto se le agrega hepatomegal o hepatomegal estaríamos ya en estadio 2 donde la supervivencia es de 6 años y cuando a la linfocitosis se le agrega anemia ¿no? menos de 11 gramos por decilitro o estaríamos en la fase 3 o estadio 3 en supervivencia de 3 años y si le agrega trombocitón penia estaría en estadio 4 según Ray igual a la supervivencia sería de 3 años nada más ¿se acuerdan de esto? entonces el bajo riesgo estaría en los primeros estadios solamente 0 y el intermedio estadio 1 y 2 y el riesgo alto en el estadio 3 y 4 en la de BINET es un poco más pequeña nada más son 3 estadios A, B y C en la A solamente hay linfocitosis que se detecta en dos grupos linfoides ¿no? ¿el grupo linfoides ¿cuál pueden ser? pueden ser pues el grupo cervical el axilar el inguinal el hígado y el vaso además en el B aparte tenemos linfocitosis la afectación de 3 áreas linfoides ¿ya? y en la C cuando ya están como metidos los glóbulos rojos y los trombocitos además de ver si están como metidos los ganglios como está el hemograma la plaquetas también hay otras características que nos pueden ayudar en el pronóstico de esta enfermedad ¿no? como vemos acá ¿no? la infección modular en el sexo algunas alteraciones genéticas cromosómicas ¿no? pero lo principal siempre acuérdense que es la parte clínica ¿no? por ejemplo favorable para una persona que tiene la infección de la infección de la crónica un factor favorable sería estadios iniciales ¿no? de 0 o estadio A en cambio el estadio avanzado 3 4 o estadio C es un pronóstico desfavorable también igual el sexo femenino el sexo femenino también sería un factor ¿no? un pronóstico un factor favorable para estos pacientes comparado con el masculino igual la infección médula ósea si la infección es difusa es un factor adverso o malo para el paciente mientras que con este otros patrones es mejor pronóstico el tipo de duplicación de los linfocitos también igual si es la duplicación se demora menos de 12 meses quiere decir que una duplicación está acelerada ¿no? en este caso estaríamos dentro de un pronóstico adverso mientras que la duplicación en más de 12 meses sería dentro de un pronóstico favorable la presencia se ve también de globulinas también y timidinas y nasas si es normal están con un pronóstico y si están elevadas sería uno de mal pronóstico y por último tenemos las alteraciones genéticas ¿no? como el gen IgHB en un computador es un mal pronóstico con algunas expresiones de los antigenos que tienen la superficie de los linfocitos como el CD38 por ejemplo si se lo expresa en forma muy elevada muy alta es pronóstico adverso si es muy baja es favorable cuando el pronóstico con la mayoría de ellos son desfavorables la supervivencia es más de 10 años y con desfavorables se dice que es menos de 15 años también recuerden que un porcentaje de ellos un 5 o 10% de los leucemias linfocíticas crónicas va a evolucionar a un linfoma B difuso de células grandes que ya es un tumor de alto grado o agresivo este linfoma B difuso de células grandes es la transformación de la leucemias linfocíticas crónicas que son células pequeñas todas de aspecto maduros a uno de a uno de linfocitos grandes inmaduros se llama síndrome de Dixter y también es posible que un 5 o 10% se transforme a una leucemia prolinfocítica de cuando los prolinfocitos es más del 55% sobre tratamiento ya acá igual que en el anterior que la leucemia miloide crónica el tratamiento es principalmente observación la primera parte solamente se observa y se sigue y se hace controles mientras que cuando están en el riesgo 3 o 4 de la BIOC de BINET que son de alto riesgo se decide ya a empezar el tratamiento o también los que pueden estar en bajo riesgo o sea 0 o 1 o AB pero que tienen evidencia de fallo medular por ejemplo anemia o trompocitoteña ahí ya se le puede empezar o los que tienen bajo riesgo pero tienen aparte neopatías voluminosas más de 10% o presentar la hemplenomegalia ¿no? aumento por ejemplo muy rápido de los linfocitos con un tiempo de duplicación menos de 6 meses igual se le inicia el tratamiento los que tienen también anemia o trompocitoteña autoinmune que no responde al tratamiento también se inicia o aparecen síntomas constitucionales o síntomas B síntomas B que son la pérdida de peso no intencionada más del 10% en 6 meses previos duración profusa nocturna fiebre de región desconocida inexplicable más de 38 grados y deterioro significativo del estado general ¿no? que impide que trabaje en otras actividades si presentan cualquier esta característica también a pesar que esté en estadio 2 por ejemplo o 1 se le inicia el tratamiento ¿qué medicamento se le puede dar? tenemos los agentes alquilantes ¿no? el clara embusilo y la ciclofonfamida el clara embusilo entonces ya de 0,8 milagros con clara al día esto es en pacientes de edad avanzada principalmente o con enfermedades asociadas y a menudo esto se le da combinado con antipos monoclonales anti-CD20 en caso de la ciclofosfamida también esta no tiene relación cruzada con el clara embusilo y se puede dar combinado con análogos de lina ya que se han visto que tiene una respuesta sinérgica ¿no? se ayudan entre ellas tenemos el tratamiento con el RCHOP ¿no? o sea se puede usar esta ciclofosfamida junto con el rituximab ¿no? la adriamicina la vitristina y la prenisona pero esto solamente para pacientes que tienen síndrome de RICS o sea pacientes que van a un linfoma de células B grande y ¿no? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? El proceso de esta combinación es CR y tiene respuestas de 90% y 45% de respuestas completas. Lo malo que tiene es un poco tóxico, no tiene toxina y una inmunitaria intensa prolongada. Cominución de los CD4, ¿no? Nostalina el cloro deoxy-adenosina explica la flora de la vina la mustina que es un poco de su tipo mixta con alas de la vagina ¿no? la ciclofosamida y tiene un buen perfil de eficacia y necesita por lo que sea convertir una actividad, ¿no? Este es el medicamento, la venta mustina en relación con la flora de la vina. Y principalmente se da en pacientes que tienen insuficiencia renal. Acá vamos ya a los anticuerpos monopatrales. Acá ya se usa el anticuerpos monopatrales. usado para todas las medicamentos en el follo de CD20 positivo o lógico. Y se tiene un gran sismo con la flora de la ciclofosamida. Puede producir el sistema de lisis hormonal. En pacientes con hipocitosis muy elevadas. En este caso se tira la dosis en ciclo y incluso el diagnóstico como medida preventiva para hacer tipo un. Otros anticuerpos hormonales que debemos hacer principalmente a los que tienen inmunosupresivos lo malo que presentamos con inmunosupresión. Otras usadas son el ovinus que son también antígenas. La generación un. Hola. Hola. ¿Puedo hacer un montón? ¿Puedo hacer un montón? No nos quedamos antifondocionales, antifondocionales, antifondocionales. Obos son... ...no iguales. ...conseñales. ...que no pueden ser de esos que se hagan. Ahora tenemos el inhibidor del receptor del infusito B, ¿no? Lo BCR. Tenemos el inhibidor del BTK, o sea, de triosín sinasa de butrón, llamada el ibrutinib. Este tiene baja milotoxicidad. Los efectos van a asociar con sangrado, fibrosismo auricular, diarrea de las infecciones. Y esto principalmente se presenta en el medaño. Otro, tenemos acá la capacidad... ...o también puede generar cuestas... ...quínicas y que no viven en riesgo... ...en elección de comosoma 17, mutación de comosoma TP53, ¿no? Entonces, puede generar cuestas... Otro medicamento es el PI3. ...también llamada fosfetidil inositol 3-sinasa. Fosfetidil inositol 3-sinasa. ...compañaz del IVI. y ahora no se complica un jueves al día y tú que la propósito de estas las funcionalidades crónicas y no hay efectos de la suelta técnica oficial tenemos la neuropenia de la previa de la previa siguiente de nuevo se fue de la previa de la previa de la previa hola hola me disculpas tampoco para que caiga la clase del tratamiento vamos a ver lo que es ya las pautas terapéuticas sugeridas no no se cargan un rato por favor acá vamos a ver lo que es el tratamiento de si son más de primera línea y segunda línea de acuerdo por ejemplo a la realidad ¿no? ¿cuánta tipo de mutación puede presentar? no se ve el archivo ¿qué hago? voy a cargar de nuevo la página por ejemplo y Gracias. 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 Se recomienda, ¿no?, la terapia con el FCR, ¿no?, la afrodarabina, la cicloformida y el RITU-TIGMAT. De preferencia, en primera línea para los mayores de 70 años, como ha estado generando algunas comorabilidades, acá pues se puede utilizar el corambucilo, ¿no?, el OVITU-NU-TIGMAT. También se puede utilizar el corambucilo con el OFATU-NU-MAT o el corambucilo con la amenda mustina, ¿no? Y pacientes que tienen mutaciones, por ejemplo, en TP53 o de lesión 17 de brazo corto, ¿no?, el corambucilo con la 17. Y el BNU-TIGMAT y el BNU-TIGMAT y el BNU-TIGMAT y el BNU-TIGMAT. Y el BNU-TIGMAT y el BNU-TIGMAT y el BNU-TIGMAT y el BNU-TIGMAT. También igual valorando una posible, más adelante, un trasplante, ¿no?, de médula ósea. La de la cabida, después de este... ...es... 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 También al tratamiento previo. Si, parece que está fallando ahorita. No sé qué pasa. Un poco más. Un patapoco ya. Entonces el manejo. Igual acá. En este cuadro vamos a ver. Más simple. En la medicina de medicina crónica. Paciente con medicina de medicina crónica. Joven y paciente anciano. En el paciente joven. Por ejemplo. En ausencia de. No de. De computación del cromosoma 17, ¿no? En el brazo corto. Contención del cromosoma TN3, se le puede dar la curarabina, ¿no? Cilofofamina y Lusimab. Si la arcaída es tabría, se le puede cambiar en venda amustina. Y si la arcaída es precoz o es refectaria, ya vamos a lo que es trasplante de medoloácea o previo a Ibrutinib o Igracivir. Si sí presenta la delicción, como son 17, de mutación del TEP53, se le puede comenzar diferente con Ibrutinib y su trasplante de medoloácea, ¿no? En pacientes ancianos, con alguna como pacientes jóvenes, pero con movilidades, ya se le puede dar otros medicamentos, ¿no? Le veamos tina, el cromosoma ucilo, ¿no? Y si tiene arcaída tardía, el cromosoma ucilo, Ibrutinib o Igracivir. Y si es precoz, Ibrutinib o Igrutinib o Igrutinib o Igracivir. Otra medida terapéutica, en este caso, también se utiliza, puede ser, penisona, en pacientes que tienen, por ejemplo, anemias hemolíticas, otro tipo penias autoinmunes, ¿no? También esplenectomía, en caso de que presente hiperesplenismo, o presente en anemia hemolítica o tromofenia autoinmune, que no mejoran con los esteroides, ¿no? O el rituzimato. El que es indicado, nada más como tratamiento colectivo, en esplenomegales gigantes, aisladas y en grandes masas camionares con fenómenos obstructivos. Interprete de medoloácea alogénico, indicado para pacientes jóvenes, con donantes HLA compatibles que no responden al tratamiento, y también para jóvenes con factores muy malos como la mutación del gen TP53, ¿no? Otras leucemias que se pueden encontrar dentro de los tratados no linfopredeferativos crónicos, tenemos la leucemia prolinfocítica, que afecta también a adultos mayores, linfocitos más de 5.000, o sea, que aquí se pone en plomiela gigante, ausencia de adenomegales, acá sí no tiene, en la anterior sí tenía la leucemia linfocita crónica, sí tenía anemopatías, este no. Más del 55% de los linfocitos en sangre periférica van a ser prolinfocitos, o sea, linfocitos más grandes, con nutrientes oprimentes, y el 80% de la linfocita crónica. En cuanto a los inmunofenotipos van a tener inmunoglobulinas monoclonales, K o holanda, FMC positivo, 7 positivo, DIGA, C5, CD23 y CD43 negativos. El 50% va a presentar la elección del cromosoma, del brazo corto del cromosoma 17, y no va a tener mutación del gen IGHB. Se puede realizar estudios citogenéticos o FISH, que van a ver en la anterior ocasión como SOMA 11 y 14, donde se puede diagnosticar linfoma de células de manto leucemizados, ¿no? Mediana de supervivencia de 2 a 3 años, y se puede utilizar la poliquimioterapia, o la quimioterapia con el CHOP, o análogo de porina, ¿no? Tiene una respuesta de corta duración. La esplendotomía ayuda a mejorar los síntomas, ¿no? Y los pacientes que alcanzan la remisión completa, se ensaya o se puede realizar un tratamiento o trasplante, ¿no? De médula oce. En cuanto a las leucemias de células peludas, o tricolaucemia, el 2% de esta leucemia linfobes, se denomina también, bueno, tricolaucemia, es positivo para la fosfatasa ácida. En cuanto a los fenotipos, tiene inmunoglobulina monoclonal también positiva, anexina A1 positivo, C103 y C223 positivos, ¿no? 725 y 111 FMC positivos, y mutación del cromosoma o del gen B600E. Afecta principalmente a varones, ¿no? De la mediana edad. Se presenta o se caracteriza por pancitopenia, y esplendomegales con mínima linfadenopatía. Puede presentar también vasculitis, vaso, artritis, o espectólico y vesco. A ver, acá también menciona que no todos los vasos se tratan, ¿no? Solamente los que tienen citopines intensas, esplendomegales, sintomáticas, o clínicas de fenómenos autoimunes. A ver, esplendomegales es más que todo paliativo, con las demás. Y el resultado con agentes alquilantes, o el tratamiento con agentes alquilantes, solo con incumulación, no son muy sotestatorios, y esto puede aumentar más bien el riesgo de infección. La de oxigofrenicina, el 2-clorro de oxidadinocina, tiene un tratamiento o una respuesta completa en un 75-90%. La furadarabina es útil, pero es menos efectiva, ¿no? comparado con las otras enfermedades. Bueno, tendríamos también todos los que son los licemas de las células T, que son mucho más raras. No, esto estamos hablando de lo que es lo más común, lo que pueden ver ustedes en su práctica clínica. espero que les sirva más adelante, y que también aceptamos, ¿no? Muchas gracias con todos. Esto sería todo el tema de hoy. ¿Te parece mal? ¿Te parece mal? Sí, no. No. ¿Te parece mal? No. No. No.